José Tomás Bóvez es uno de los personajes más controvertidos en las independencias de América. Fue amado por unos y odiado por otros, y además temido por todos. Pero ¿quién fue realmente el Taita Bóvez? ¿Fue un genocida o fue un caudillo popular? ¿Fue el primer demócrata de Venezuela, como dicen algunos, o fue un sanguinario despiadado? ¿Fue un resentido creado por la soberbia de los mantuanos? ¿O simplemente fue un populista extremista con un ejército detrás que lo idolatraba y que él manejaba a su brutal antojo? Quédate hasta el final y conocerás quién es el verdadero Taita Bóvez. Porque cada historiador tiene su versión sobre Bóvez y lo presenta según su conclusión, después de estudiar y analizar su figura. Pero los políticos usan su figura de acuerdo a la conveniencia de cada uno. Y allá fue Bóvez a perseguirlo. Era incansable José Tomás Bóvez. Lo que sí es indudable es que fue el militar de mayor trascendencia dentro de las filas realistas en la guerra por la independencia en los llanos de Venezuela. Bóvez nació en Asturias, España, en 1782. Fue de origen muy humilde. Se dice que era alto, fornido, muy blanco, de buena pinta y que era un hombre incansable. Tenía 12 añitos cuando entró al Real Instituto Asturiano de Náutica. Allá estudió náutica y pilotaje durante cuatro años. A los 16 años ingresó a la Real Armada Española, trabajando también en buques mercantes, donde se metió a contrabandista para poder ayudar a mantener a su familia en España. Eso era una actividad ilícita, pero que siempre ha sido muy rentable. Especialmente en aquellos tiempos cuando la corona controlaba absolutamente todo el comercio cobrando impuestos altísimos. Pero Paz lo cogieron y lo sentenciaron a ocho años de prisión en Puerto Cabello, en Venezuela. Pero el joven Bóvez tenía buenos amigos. Porque un amigo de su papá le puso un abogado que era nada menos que Juan Germán Rocio, que después fue el primer vicepresidente de la Gran Colombia. Pues bien, el habilidoso jurista logró que se le conmutara la sentencia por un destierro en calabozo, que hoy queda a 260 kilómetros al sur de Caracas, pero que entonces debía ser toda una expedición de cuatro o cinco días a caballos y quedaba en medio de la nada. Los Llanos eran una región muy, pero muy dura. Pero Bóvez terminó hecho todo un llanero. Se ganó a la gente y montó una pulpería. Así se le llamaba a una tienda que vendía artículos de primera necesidad y hasta se convertía en un centro social cuando se trataba de pueblos muy pequeños como calabozo. Pero la Capitanía General de Venezuela era una sociedad muy, pero muy clasista y muy excluyente. Y el oficio de pulpero era de baja catadura. Era muy mal visto por los estratos más altos a los que el trabajo les parecía una deshonra. Pero Bóvez estaba acostumbrado a una vida más movida. Se cansó de estar vendiendo en una tienda y se fue a buscar aventuras metiéndose nuevamente a contrabandista. Poco a poco el hombre se fue ganando a la gente sencilla y recia de los Llanos. Cada vez lo iban conociendo más como el Taita Bóvez. Entre tanto, la situación política de Venezuela se iba complicando porque un grupo de criollos, entre ellos el aún muy joven Simón Bolívar, querían aprovechar la ocupación napoleónica en España para lograr la anhelada independencia. Es que los criollos de las élites querían la autonomía, especialmente para hacer sus negocios. Es que la corona controlaba todo. Lo cierto es que cuando José Bonaparte asumió el trono de España en 1808, después de que su hermano Napoleón forzara la abdicación de Carlos IV y de Fernando VII, se generó una tremenda crisis interna. Y como Venezuela estaba revuelta desde hacía rato, estaba muy polarizada. Pues la crisis de la península envalentonó a la élite criolla y crearon una junta autónoma en 1810. Obviamente, el capitán general, Vicente Emparán, no podía permitirlo porque eso habría sido una traición a su rey. Pues los criollos, ni cortos ni perezosos, movilizaron a la gente y la concentraron en la Plaza Mayor de Caracas. Armaron su revuelta, se reunió el cabildo y decidieron independizarse, pero igualito que acá en Colombia, pidiendo que el bobazo de Fernando VII regresara al trono español. ¿Qué tal? ¿Cómo les queda el ojo? Pues, ¿entonces no es que querían autonomía o es que la querían un poquito nada más? Como quien dice, una amiguita. Pues los criollos expulsaron a Emparán. Pero lo que siempre pasa, los venezolanos, que aún no eran independientes, ya se estaban dividiendo. Entre ellos, las élites se dividieron. Entre los que querían seguir gobernados por el rey Fernando y los que aspiraban a ser independientes. Exactamente igual que acá en la Nueva Granada. ¿Saben ustedes qué hicieron los españoles? Es que ellos sí sabían mandar. Pues para defenderse, les echaron encima a los pardos. Es que así llamaban a todos los que no eran completamente blancos. Pero siempre y cuando no fueran de la élite. Porque más pardo que el propio Bolívar, ¿para dónde? Eligieron un congreso y después en marzo de 1811, integraron un triunvirato como poder ejecutivo. Y crearon un órgano judicial. Completaron los tres poderes clásicos de Montesquieu. El líder era Francisco de Miranda. Bolívar era aún su joven colaborador. El congreso declaró la independencia definitiva. Y así se integró la Primera República. La noticia rodó como pólvora. Y aquí es cuando Bobes entra en acción. Ya dijimos que estaba en calabozo. Y todos juntos celebraron el nacimiento de la Nueva República. Como el hombre ya era famoso en el pueblo, hasta puso algo de platica para la causa. Y como tenía experiencia militar, se presentó para luchar por la República. Pero obviamente como comandante. Pero los patriotas dudaron de él por su origen español. Y encima estaba su baja condición social. Es que el tipo era pulpero. Imagínense. Lo acusaron de traidor. Lo sentenciaron a muerte. Le pegaron candela a su negocio. Y hasta asesinaron a su mujer. Nada menos que delante de su propio hijo. Imagínense ustedes semejante dolor. Estaba preso esperando su ejecución. Cuando llegaron los realistas y se tomaron calabozo. Y lo liberaron en mayo de 1812. Pero podrán imaginar ustedes el resentimiento y el rencor. Que sentía ese hombre hacia la causa republicana. Y hacia los patriotas se dice que no hacía otra cosa que rumiar su venganza. Y alcanzó a cobrarse asesinando a algunos de ellos. De los que le habían hecho daño. Que él supiera al salir de la cárcel. De inmediato se unió a las tropas de Monteverde. Y como se lució en varias acciones. En especial y en ese mismo mes. En la toma y saqueo de un pueblo. Donde mostró su casta de guerrero. Dos meses después. Monteverde se tomó Caracas. Y cayó la fugaz primera república. Bóvez entró a Caracas jubiloso. Al lado de Monteverde. Pero seguía siendo un militar subalterno. Pero el tipo supo esperar paciente. Hasta que lo nombraron. Comandante de calabozo. Pero lo cierto es que Bóvez. Estaba en el peor de los mundos. Menospreciado por los patriotas. Por ser español. Y por los españoles. Por su bajo nivel social. O sea, viéndose en aquella situación tan precaria. Comenzó a sublevar a pardos, zambos, indígenas. Negros libres y esclavizados. Así como a todos los desposeídos de los llanos. Bóvez era un líder nato. Por lo que comenzó a echar sal en las heridas. Y a profundizar los resentimientos. Los odios contra las élites criollas y blancas. Igualitico como hacen hoy los políticos. Pero antes de continuar. Te recuerdo suscribirte a nuestro canal. Siempre. Como Historias de Adelina. Síguenos. Lo que realmente estaba promoviendo Bóvez. Era toda una revolución social. Los revolvía con el discurso de la lucha de clases. Mucho antes de que Mars y Angel expusieran sus tesis. Bóvez reclutó un ejército sangriento. Al que los patriotas llamaron la Legión Infernal. No respetaba a nadie. Asesinaba a mujeres, niños, ancianos, enfermos. Lo que fuera. Terminó masacrando a todo el que se le cruzara. Como quien dice. Causó un verdadero genocidio. Al parecer. En la región no quedó ni un blanco criollo vivo. Mientras Bolívar decretaba su guerra a muerte. A españoles, canarios y a todos los que estuvieran a favor del imperio. Bóvez asesinaba a todos los blancos criollos del llano. Cuando Bolívar proclama la segunda república. Monteverde renuncia y entrega. Es cuando nombran a Manuel de Cajigal. Y como Bóvez había dado tan buenos resultados. Cajigal que era débil de carácter. Lo autorizó a Bóvez para hacer la guerra por su cuenta en los llanos. Por lo que comenzó a reclutar llaneros prometiéndoles tierras. Armó un gran ejército que se destacó por su táctica militar. Algunos historiadores lo comparan con algunos de los mejores estrategas militares de la historia. Pues bien, Bóvez venció y se convirtió en el amo y señor de la región. Aunque solo repartió el botín recaudado por donde iban pasando. Una minucia frente a las generosas promesas que había hecho a sus huestes. Que eran las que lo mantenían en el mando. Andaba promoviendo la lucha de clases y el odio contra los criollos blancos. Y se fue volviendo cada día más y más y más poderoso entre los desposeídos. Que estaban hipnotizados por su carisma y su discurso. Iban además liberando a todos los esclavizados por donde pasaban. Hasta los mismos realistas, los curas y las autoridades españolas andaban preocupadas con la carnicería contra los blancos en los llanos. Es que casi los extinguió. Eso fue un verdadero genocidio. No respetaba a nadie. Bóvez era Bóvez. Hacía lo que le daba la gana. Y todos tenían que hacer su voluntad y hay de aquel que se atreviera a oponérsele. Tenía tan bagaceado a Cajigal, el capitán general, que una vez le escribió. Oigan esto. He recobrado las armas, municiones y el honor de las banderas españolas que su excelencia perdió en Carabobo. Imagínense. ¿Será posible mayor insolencia contra un superior? Es que a Cajigal lo que le faltaban eran pantalones. Bolívar, con su guerra a muerte contra los españoles y Bóvez masacrando criollos en los llanos, convirtieron a Venezuela en un baño de sangre. En la medida que el ejército libertador avanzaba, fueron poco a poco acabando con los realistas. Hasta que llegó un momento en que solamente quedaba Bóvez con su rebelión popular. Hasta el día que llegó la batalla de Urica, un pueblo en el extremo oriente, a unos 200 kilómetros al sur de Cumaná, en diciembre de 1814. Cuando se enfrentaron el ejército libertador al mando de José Félix Rivas, verdadero prócer de la independencia de Venezuela, tío de Bolívar, que ya había derrotado a Bóvez 10 meses antes en la batalla de la Victoria. Y su segundo al mando era José Francisco Bermúdez, caudillo militar de la zona. Juntos comandaban a 4.000 hombres. Por el bando realista estaban José Tomás Bóvez al mando de sus huestes y su segundo Francisco Tomás Morales, que iban al mando de unos 6.000 efectivos. Entre las huestes de Rivas iba el militar Pedro Zaraza, al mando de un escuadrón rompelíneas y se dice que antes de comenzar la batalla dijo ¡Hoy se rompe la Zaraza o se acaba la bobera! Es que Bóvez había asesinado a su mujer, por lo que tan pronto dieron la orden de ataque, entró expresamente a buscar a Bóvez en el campo de batalla. Estaba dispuesto a vengarse, por lo que embistió el ala derecha realista hasta encontrarlo. Y se dice que él mismo, lleno de furia, le enterró una lanza y lo dejó listo. Así acabó el infernal caudillo de los llanos, el urogallo, el león de los llanos, la bestia o simplemente como a él le encantaba que lo llamaran, el Taita Bóvez. Que si bien fue un tremendo militar que ganó muchos combates, pero jamás pudo disfrutar de sus victorias porque lo cegó un enfermizo afán de venganza. Además, por haber peleado en el bando equivocado, aunque esto no fuera su deseo inicial. Lo cierto es que eso que protagonizó el Taita Bóvez no fue una lucha por la independencia, sino una terrible masacre que lamentablemente continuó y solo comenzó a ceder con el llamado abrazo de Bolívar y Morillo en el armisticio de Trujillo en 1820. O sea que el problema duró seis años más para comenzar a resolverse. Me refiero al problema de la violencia. Bueno amigos, hasta aquí esta historia sobre el Taita Bóvez. Ahora que conociste algunos rasgos generales sobre este personaje, ¿qué crees que fue? ¿Un genocida o un caudillo popular? ¿Que fue el primer demócrata de Venezuela o un despiadado sanguinario? ¿Crees que si Bóvez no hubiese sido excluido, habría sido el caudillo tan tenebroso que fue? Queremos conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos. El primero sobre el decreto de guerra a muerte de Bolívar y el segundo sobre cuando Bolívar entró a Venezuela y fundó la Segunda República. Ambos de nuestro canal. Ah, y si es que aún no lo has hecho, te puedes suscribir haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!